Hola amigos y bienvenidos al canal de youtube Top Drivers. Os quiero traer tres coches al canal porque me parecen coupés muy atractivos de segunda mano que están en un momento en cuanto a su cotización en el mercado no muy alta y que a buen seguro se van a revalorizar con el paso del tiempo. Me refiero a este Audi TT, al Mercedes SLK y al Mazda MX5. Hoy vamos a ver el Audi TT. Del Audi TT existen tres generaciones 8N, 8J que es esta y 8S son sus denominaciones internas. La primera generación comenzó a venderse en 1998 y supuso una revolución en cuanto a su diseño no sólo en Audi sino en la industria de la automoción en general. Pero esta primera generación no sólo será recordada por su diseño sino también por sus dos fantásticos motores. El 1.8 turbo que comprendía variantes de 150, 163, 180, 190, 225 y hasta 240 caballos. Y el maravilloso VR6 que era un motor V6 de 250 caballos que compartía este motor y caja de cambios con el Golf R32. La segunda generación del Audi TT, esta que tenemos aquí, llegó al mercado en 2006 con la intención de renovar el éxito de la primera generación. Este Audi TT 8J está construido sobre la plataforma del Audi A3 de 2003, misma en la que se basa el Golf 5. Este coche introdujo numerosas novedades tecnológicas como por ejemplo el Audi Magnetic Ride, que es una suspensión adaptativa que era opcional, este coche no la lleva. También se introdujo una evolución del Audi Space Frame en su construcción, que es una mezcla de aluminio y acero que hace que el coche sea más ligero y estable. Y también se introdujo este alerón retráctil que se despliega cuando sobrepasamos los 120 kilómetros por hora y se repliega en frenadas por debajo de 80 kilómetros por hora. También se puede desplegar mediante un botón en la consola central. Por último tenemos la generación actual, la 8S, que salió al mercado en 2014. Se está especulando con que probablemente esta sea la última generación del Audi TT, ya que su sucesor será un coche completamente eléctrico o incluso se está especulando con que sea un SUV al estilo del Ford Mustang Mark E. Esperemos que no. Así que, dado que estamos ante las últimas generaciones de este tipo de coupés, se van a revalorizar cada vez más con el paso del tiempo. El diseño de esta segunda generación recibió multitud de premios, como por ejemplo el Most Beautiful Car de la revista Auto Build o el diseño del coche del año en 2007. A mí me parece un diseño muy atractivo y que en absoluto ha pasado de moda. Se introdujo, por ejemplo, la parrilla Single Frame, que ya era típica en el lenguaje de diseño de Audi en esa época. El coche está construido en un 69% en aluminio. Por ejemplo, el capó es de aluminio, el techo es de aluminio, las aletas y las puertas también son de aluminio. Mientras que la parte trasera del coche es de acero para compensar el peso. Vamos con el interior de la Audi TT. Antes que nada, evidentemente como el coche tiene una silueta coupé, el acceso es un poco angosto porque la línea del techo está muy baja y por lo tanto hay que hacer un poco de contorsionismo para acceder al habitáculo. Además, evidentemente el asiento está situado en una posición muy baja, por lo tanto hay que dejarse caer. Aunque, como podéis ver, el volante se ha chatado por la parte inferior para facilitar el acceso de las piernas. También, si os fijáis antes de acceder al interior, la puerta es muy larga como en todos los coupés y si tienes una plaza de garaje estrecha esto puede dificultarte un poco tanto la entrada como la salida. Más allá de eso, aunque el coche puede parecer pequeño, pero sí que os tengo que decir que las plazas delanteras, personas de más de 1,90 de estatura pueden encontrar una posición muy cómoda. Bueno, una vez en el interior de la Audi TT, podemos ver un cuadro de instrumentos muy clásico con revoluciones y velocidad. El volante ha chatado por la parte inferior. En este caso, como contamos con el cambio automático DSG de doble embrague, tenemos levas de cambio en el volante. La instrumentación de la consola central es exclusiva de este Audi TT, no está copiada de ningún otro Audi. La climatización, por ejemplo, como podéis ver, funciona con estos mandos físicos que tienen incorporada la temperatura. No tienen ninguna pantalla en la que se vea en qué temperatura estamos seleccionando. En cuanto a la pantalla, esta es la que viene de serie. Después teníamos otros dos tipos de navegadores. Esto no es navegador, esta es la pantalla de serie. Teníamos un navegador monocromático y otro a color. Por último, aquí en la consola central tenemos el botón para desplegar o replegar el alerón trasero. Ahí lo tenéis. Como aunque esté el coche parado, se puede desplegar o replegar pulsando el botón. En cuanto a las plazas traseras, como vais a ver, son prácticamente testimoniales, como en cualquier coupé. Tenemos muy poco espacio. Son más bien para personas de menos de 1,60 de estatura. Además, no cuenta con reposacabezas y, como os digo, para personas adultas no se pueden utilizar. Con respecto al maletero, ojo a la hora de abrir el portón, porque al ser un coupé es un maletero una tapa muy larga y puede ser que os dé en el techo, en un centro comercial, por ejemplo, que tengamos el techo muy bajo. Son 290 litros de capacidad, suficientes para hacer la compra o para llevar un par de maletas si vamos a viajar hasta incluso dos personas. Vamos con las motorizaciones del Audi TT8J. Hay que decir y mencionar que presentó como gran novedad la incorporación de un motor diésel, el 2.0 TDI de 170 caballos. Al principio se vendió solo como tracción delantera y cambio manual, y posteriormente se introdujeron la tracción 4 y el cambio de doble embrague DSG. Para mí está claro que no es un motor acorde con el espíritu del coche, que es un coupé y un motor diésel, pues no tiene mucho sentido. Aunque sí os tengo que decir que sus prestaciones eran bastante notables, con un 0 a 100 en 7,5 segundos y 350 Nm de par motor, lo que le hacía ser un coche más rápido que el motor de acceso en gasolina, el 1.8 TFSI. Vamos ahora con las variantes gasolina de este TT, que fueron 6 a lo largo de su vida comercial. El acceso a la gama era el 1.8 TFSI de 160 caballos, como ya hemos apuntado antes. Posteriormente tenemos el del coche de pruebas, el 2.0 TFSI de 200 caballos. En 2010 este motor se actualizó con 211 caballos. Ahora hablaremos un poco más en profundidad de este bloque 2.0 TFSI. Por encima tenemos ya las versiones más prestacionales. Empezamos por el TTS, que era este mismo bloque 2.0 TFSI, pero con 272 caballos. Posteriormente, por encima del TTS tenemos el TT RS y el TT RS Plus con 340 y 360 caballos, extraídos del mejor motor de la historia de Audi, que es el 5 cilindros en línea y 2.500 centímetros cúbicos. Entre 2006 y 2010 se estuvo vendiendo también el V6 de 250 caballos de la anterior generación, aunque os tengo que decir que este 2.0 TFSI de 200 caballos prácticamente en prestaciones igualaba al V6, ya que es un coche mucho más liviano. Vamos a hablar un poco del motor que lleva esta unidad, el famoso 2.0 FSI. Este motor pertenece a la familia de motores EA113 del grupo Volkswagen, que se estuvieron fabricando entre 2004 y 2009. En concreto el motor de esta unidad es la evolución con código interno BWA. El bloque es de hierro, la culata de aluminio, tiene inyección directa, por eso es más ruidoso que el anterior 1.8 Turbo, que era de inyección indirecta. También cuenta con admisión variable Turbo e Intercaller. Cosas a revisar de este motor, pues básicamente lo que más se rompía era la bomba de la gasolina, y sobre todo y especialmente en los motores reprogramados. Así que mucha atención con esto. Este motor funciona con correa de distribución. En 2009, cuando fue rediseñado, se introdujo la cadena de distribución, es decir, es fácil de distinguir porque son los motores de 211 caballos. El precio de este Audi TT 2.0 FSI con cambio de SG oscila entre los 9 o 10.000 euros para las versiones que cuenten con más kilómetros en su odómetro y los 14.000 euros para las versiones más nuevas o las versiones Roadster. Si lo comparamos con el Mercedes SLK y con el Mazda MX-5, el Mercedes SLK es un poco más caro, pero ojo porque por unos 15.000 euros podemos encontrar el SLK 350 con el fantástico motor V6 atmosférico de 272 caballos. En cuanto al Mazda MX-5 es un coche evidentemente más modesto, con menos caballos, pero ojo porque es mucho más liviano y las sensaciones de conducción no se quedan en absoluto atrás en cuanto a deportividad con respecto al SLK o al TT. Bueno amigos, vamos con la conducción de este Audi TT. Lo primero que os tengo que decir es que me está gustando mucho el coche porque tiene un compromiso, sobre todo con esta suspensión de serie, tiene un compromiso muy grande entre comodidad para el día a día y luego también deportividad cuando queremos conducirlo por una carretera de curvas. Quizá un Mazda MX-5 o un Porsche Cayman son más deportivos, tienen un tacto más deportivo tanto en la dirección como en la suspensión, pero para el día a día este Audi TT es un coche mucho más cómodo. Bueno y qué deciros del motor 2.0 TSI. Este motor es un motor muy agradable de conducir, fue una gran revolución en su época, es un motor muy avanzado para la época en la que salió al mercado. Estos 200 caballos se notan y mucho, como os he dicho antes, este motor en sensación de velocidad tiene incluso más sensación que el V6 de 250 caballos. Estira mucho, hasta las 6.000 vueltas lo podemos estirar, aunque va perdiendo ya evidentemente par motor, pero lo podemos estirar y es muy agradable de conducir y además el sonido de los escapes, incluso con unos leves petardeos en reducciones, es precioso. Otra cosa que me ha gustado mucho de este motor es el consumo. Evidentemente el consumo depende de lo que pisemos el acelerador, pero si realizamos una conducción suave y relajada, os aseguro que podemos bajar de 8 litros, lo cual está muy bien para las prestaciones del motor. En cambio, si realizamos mucha ciudad o somos muy alegres con el pedal derecho, podemos estar en torno a los 9 litros, 9 litros y medio, que como os digo, para las prestaciones del coche también me sigue pareciendo una cifra muy buena. Vamos con otros tres aspectos que siempre os comento, dirección, frenos y caja de cambios. En cuanto a la dirección, me ha gustado bastante, me gustaría que tuviera un peso quizá un poco mayor. Como os he dicho antes, es una dirección menos deportiva que la de un Porsche Cayman o que la de un Mazda MX5, que te sientes más vinculado con la carretera. Pero bueno, para tratarse de un coche de tracción delantera, que cuando aceleramos a fondo tenemos muchas pérdidas de motricidad, se puede controlar bastante bien. Ahora esto sí, se me había olvidado comentarlo antes. Como el coche tiene bastantes prestaciones y es tracción delantera, tenemos muchas pérdidas de motricidad, con lo cual mucho ojo a la hora de acelerar a fondo cuando estamos saliendo de una rotonda o de una curva bastante cerrada, porque las pérdidas de motricidad son bastante acusadas y hay que tener ciertas manos para controlar, sobre todo si pisamos a fondo. No obstante, yo si me tuviera que comprar este coche, preferiría el tracción delantera al tracción 4, ya que aunque la tracción 4 te aporta un plus de seguridad y de efectividad en curva, pero le resta ese tacto deportivo al coche y hace que el coche pierda todo su picante. La tracción delantera, como os digo, hace que tengamos que estar trabajando mucho más con el volante y es evidentemente mucho más divertido. En cuanto a la caja de cambios DSG o S-Tronic, como queráis llamarla, es de 6 relaciones y es muy rápida. O sea, en esta época, en la que estamos hablando, 2006, probablemente era la mejor caja de cambios automática del mundo. Con esto os lo digo todo. Es muy rápida, no pega el coche absolutamente ningún tirón cuando estamos acelerando y subiendo marchas ni cuando estamos reduciendo y bajando marchas. Como os digo, es muy rápida, también es confortable cuando vamos simplemente circulando en drive. Así que, como os digo, yo buscaría esta caja de cambios sin duda. Por último, con respecto a los frenos, son más que suficientes, tanto los discos como las pinzas que lleva este coche para pararlo, de forma más que suficiente. Evidentemente, si realizamos una conducción muy deportiva, durante 30 o 40 minutos va a aparecer el fadding, pero, excepto que realicemos una conducción excesivamente agresiva durante mucho tiempo prolongado, son los frenos más que suficientes. Vamos con las conclusiones de este Audi TT. Como os he dicho en la prueba de conducción, es un coche muy cómodo para viajar, ya que las suspensiones no son ni mucho menos secas, y además es un coche con un comportamiento muy deportivo, sobre todo con este motor de 200 caballos. ¿Qué es el motor que yo buscaría? Ni el de 160 caballos de acceso a la gama en gasolina me parece suficiente en cuanto a prestaciones, ni el diésel tampoco me parece un motor adecuado para un coche de estilo coupé. Ahora mismo tenemos una muy buena oportunidad de encontrar en el mercado unidades a muy buen precio y que seguro, cuando pasen los años, se van a revalorizar. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y, como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Ah, y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.